Hace poco subí una serie de vídeos en las que os mostraba cómo estaba educando a mi cachorro Job, pero me seguís haciendo muchas preguntas como ¿Qué puedo hacer para enseñarle a hacer sus necesidades en el lugar adecuado? o ¿Mi perro lo rompe todo? ¿Qué puedo hacer? También preguntáis cosas como ¿Mi perro hace pis en mi cama? ¿Qué hago para que deje de hacerlo? Así que hoy vamos a ver 5 tips imprescindibles para que puedas manejar los comportamientos incómodos de tu cachorro. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos y aprender un montón de trucos que te ayudarán a educar a tu mascota correctamente. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! He preparado este vídeo teniendo en cuenta las dudas que más me habéis repetido en los comentarios de los vídeos de cachorros que subí en la serie sobre la educación de mi cachorro Job. Tip número 1. Y la pregunta es la siguiente. Me decís muchísimos que no conseguís que vuestro perro haga el pipí o haga sus necesidades en el empapador. Y conseguir esto es relativamente sencillo. Y si te está pasando es porque no estás siendo constante y no le estás haciendo entender una estructura al perro. Lo que tienes que hacer es hacer muchísimos viajes al empapador, llevarlo constantemente para crear el hábito. Así que si tu perrito acaba de llegar, tiene dos meses, cada dos horas lo tienes que llevar al empapador o a la zona donde quieres que haga sus necesidades. Si tienes jardín en casa, pues a esa zona que tienes en casa que puede estar delimitada para que sea una zona exclusiva para hacer sus necesidades. El tema del empapador no estaría de más que de alguna manera hagas un rinconcito donde puedes dejar a tu perro ahí y llevarlo cada dos horas, como te he dicho, cada dos o tres horas. O sea, constantemente, constantemente. Esto solo lo vas a tener que hacer al principio y luego enseguida va a coger ese hábito y esa rutina de tener que o de querer ir al empapador. Esto es algo súper importante y es súper fácil de hacer. El único problema que vas a tener es si te tienes que ir a trabajar por más de dos o tres horas, que es muy probable, que tengas que necesitar a alguien que te ayude y que vaya un momento a tu casa. Por ejemplo, fíjate, te vas a trabajar ocho horas, pues tendría que hacer unos tres viajes al empapador, cada dos o tres horas. Entonces, es muy sencillo que alguien vaya un momento, un vecino y te ayude. Esto solo va a tener que hacerlo durante dos o tres meses. Luego, cada mes que pase, vas a poder alargar ese periodo de visita al lavabo provisional. O sea, que cuando tenga tres meses, puedes hacer cada tres o cuatro horas. Algo muy importante también es que tengas en cuenta los momentos clave. Pero esto es muy fácil. Después de comer, después de beber, después de dormir, después de una sesión de juego, son momentos clave y momentos calientes en los que tu cachorro tiene ganas de hacer sus necesidades. Cógelo y llévalo a esa zona donde quieres que evacue, que haga sus necesidades. Y va a ser muy sencillo, pero has de ser metódico. No pierdas de vista la agenda de las dos horas, tres horas, cuatro horas de que tiene que visitar tu perro el lavabo. Más o menos va a cada mes de vida que tiene, son las horas que puede tardar en visitar el lavabo. Más o menos es eso. Tip número dos. Y la pregunta es, mi perro lo rompe todo. No puedo dejarlo solo porque me destroza la casa. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esto es algo que digamos que es intrínseco a la etapa del desarrollo en la que tu perro está seguramente. Esto quiere decir que van a haber etapas en las que tu perro va a necesitar romper, va a necesitar experimentar con diferentes texturas y va a ser un poco un caos. En este sentido, lo que tienes que hacer por un lado es proporcionarle una buena estimulación ambiental, ponerle un montón de cosas que lo estimulen y que realmente sean cosas adecuadas para romper. Decirte que es inevitable pasar por esta etapa. Yo ahora mismo la estoy sufriendo. Cuando Job era cachorrito no rompió prácticamente nada y ahora que está a punto de tener ocho meses, tiene siete, ahora mismo ha empezado la etapa destroyer que le llamo yo. Y es una etapa en la que se ha convertido en una auténtica máquina de picar cosas. Fíjate, pero es que es normal, esto va a pasar. Entonces yo lo único que hago es ponerle cosas, estimulación, enriquecimiento ambiental adecuado para que tenga muchas texturas para romper. Entonces aquí la clave, el secreto está en que tu perro por un lado reciba la estimulación adecuada en cuanto a enriquecimiento ambiental. Por supuesto que si es un perro con alta energía, como es el caso de Job, pues que lo atiendas en este sentido y que cubras esta área, que le hagas hacer deporte, que le hagas quemar esa energía, satisfacer los instintos que tenga el perro. Por ejemplo, mi perro es un perro de trabajo, pues bueno, el entrenando muerde, el entrenando pues hace cosas que le ayudan a tener cubierta esa necesidad instintiva que tiene. Esto por un lado es muy importante, pero aún así y todo, yo no me escapo de que haga verdaderos destrozos. Fíjate, el otro día mi pareja le hacía mucha ilusión comprarle una piscina y me dijo, mira, he encontrado una piscina en internet y se la quiero comprar al Job. Y digo, espérate, a ver, déjame ver la piscina. Y veo una piscina ahí, súper guapa, valía, bueno, no era muy cara, creo que valía 70 o 80 euros, pero era de tela. Y digo, no la compres, no la compres. En mi caso, la va a destrocear. Y se quedó como, ostras, es que me hacía mucha ilusión, qué lástima. Y digo, mira, si quieres hacemos una prueba. He visto unas en una tienda que son pequeñitas, pero valen 15 euros. Y digo, pero yo no lo tengo claro, ¿eh? 15 euros son unos, quizá, no sé si unos 20 dólares o algo así, para que te damos una idea si estás en Latinoamérica viéndolo. Y digo, pero yo no lo tengo claro, ¿eh? Yo creo que esto va a durar muy poco. Y bueno, pues la piscina duró ni más ni menos que 15 minutos. O sea, en el momento que él estaba con la piscina, estábamos nosotros, pues más o menos el tío se estaba conteniendo. Pero lo dejamos solo y se vino arriba, ¿no? Con el agua se puso, se excitó, se excitó. Y mira, quiero enseñarte cómo acabó la piscina, ¿no? Y bueno, esta es la piscina, lo que queda de la piscina. A los 15 minutos ya estaba rota. Y bueno, pues déjalo. Y esto fue lo que sucedió antes de las primeras 24 horas con la piscina. Entonces, ¿cómo le enseño a que no haga esto? ¿Cómo le enseño a que no haga esto? Pues muy fácil. No dejándolo solo con la piscina, porque sé que la va a triturar. O sea, que si yo quiero que tenga la piscina y que aprenda a bañarse en la piscina, pues sin romperla, yo lo que tengo que hacer es que cuando estoy yo, pues el perro más o menos, bueno, más o menos no, se controla, se porta bien, no le dejo que empiece a destrozarla. Y le enseño pues que la piscina es para bañarse y luego la tendría que retirar. Pero bueno, fíjate, aquí tengo preparadas unas cuantas cosas que le estoy poniendo. Él cada día tiene cosas diferentes para morder. Mira, hoy le tocaba este nudo. Es una textura bastante chula. A veces la ato a una goma elástica y a un sitio fijo. Entonces él tira y se enciende con esto. Luego tiene corcho. Le he puesto corcho. Por aquí tenemos bastantes árboles del corcho. Tiene esta pelota que también juega con ella. Tiene este juguete que aquí le pongo comida. Hoy ya la ha sacado. También le tocaba este juguete. Esto se lo voy cambiando cada día. Tiene juguetes diferentes para que no se aburra. Y luego, pues bueno, mira, una botella de plástico que se encontró por la calle y se la ha traído. Y esto que se lo puse yo era... Tenía comida, tenía guacamole y entonces, pues bueno, enriquecimiento ambiental, ¿vale? Pero fíjate que lo destroza. Ahora tiene esta necesidad. Entonces, ¿cuándo...? Ahora te hago una pregunta. Imagínate qué pasaría si yo dejó a Job en medio de mi casa, en el salón. ¿Vale? Que es lo que mucha gente me pregunta. ¿Qué hago para que no rompa el salón? ¿Qué hago? Pues mi perro tiene su sitio. Este es su espacio. Y aquí puede romper las cosas que puede romper, que son cosas adecuadas. Yo para mí sería una locura. Es un perro de trabajo. Enfócalo, Tony, por favor. Es un perro de trabajo que tiene unas necesidades instintivas y una energía brutal. No lo puedo dejar ahora mismo en medio, suelto en medio de mi casa porque sería un auténtico disparate. Igual pasa con los marinoas. Él es un pastor alemán de trabajo de línea checoslovaca. Lo mismo pasa con un marinoa. Un marinoa de trabajo se me pregunta mucho, ¿qué hago con el perro? Pues bueno, todo lo que te estoy explicando en este vídeo, pero no se te ocurra dejarlo en medio de tu casa. Porque si realmente es un perro de trabajo, tiene mucho instinto, te la va a destrozar durante la adolescencia. Esto es inevitable. Entonces la solución es esta. Y ahora te estás preguntando, ¿y cuándo puedo hacer para que mi perro entre en casa? ¿Qué va a tener que estar toda la vida ahí? No, no va a tener que estar toda la vida. De hecho yo dejaré a Job tranquilo en casa, si es que lo tengo que dejar alguna vez, cuando yo le ponga toda esta serie de materiales y él no los destroce, ya no les haga caso. Entonces es el momento que, y esto llegará, llegará a partir pues más o menos alrededor del año y medio, más o menos, quizá un poquito antes, pero alrededor del año y medio dejará de destrozar las cosas, de desintegrarlas, como digo yo. Y será el momento que yo puedo fiarme de dejarlo en casa tranquilo. Tip número 3. Y la pregunta es la siguiente. Rompe cosas cuando está conmigo. Y si te está sucediendo esto, es porque seguramente no has hecho bien las cosas que te acabo de explicar en el tip número 2. Y también por otra cosa muy importante que has de saber. Y es que las correcciones que le haces a tu cachorro cuando quieres que no haga algo, están haciendo precisamente potenciar eso que no quieres que haga. Porque lo que estás haciendo es reforzarlo de manera positiva, el refuerzo social positivo, que se dice. En psicología conductista. Y no es ni más ni menos que es que le estás dando atención. Por ejemplo, típicos ejemplos. Hay una planta en el comedor. O tengo esta planta aquí y el perrito se sube y la quiere romper. La quiere coger y yo le digo. No, no hagas esto. Y voy y lo bajo. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que el perrito vuelve a hacerlo. Y yo, oye, 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 no hagas esto. Y lo cojo y lo bajo. Y entonces él empieza a ver que cada vez que va a la planta le doy una atención especial. Le estoy corrigiendo de alguna manera. Pero para él no es una corrección. Es un refuerzo social positivo. Le estoy dando atención. Con lo cual estoy generando ese comportamiento. Estoy reforzando ese comportamiento. Y estoy ayudando a que se mantenga ese comportamiento. Así que lo que has de hacer es hacer las modificaciones ambientales adecuadas. En este sentido. Que sería, pues, la planta esta la voy a quitar temporalmente. Por otro lado, por supuesto, tienes que ofrecerle estimulación adecuada para cuando esté contigo. Y reforzarle cuando se está portando bien. Por ejemplo, un juguete que se muerde. Un juguete, esto es un hueso recreativo que tarda bastante rato en destrozarlo o en comérselo. Pues bueno, se lo puedes dar. Que esté tranquilo. Y en el momento que lo está utilizando, ahí lo vas a acariciar con suavidad. Y vas a reforzar. Le vas a dar atención en ese momento. Fíjate qué diferente de estar dándole atención. Cuando está haciendo algo que tú no quieres. A darle atención cuando está tranquilo. Como por ejemplo ahora. Y está haciendo algo que tú sí quieres. Así que lo que normalmente pasa es que sin darnos cuenta. Le damos atención al perro cuando está haciendo algo que no ha de hacer. Y que no queremos que haga. Y cuando se está portando bien, lo ignoramos. Entonces es en el momento que lo has de reforzar. Y le has de dar atención con suavidad. Tip número 4. Y la pregunta es la siguiente. Hace pis en cualquier sitio. Incluso en mi cama. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno. Primero decirte que si te está sucediendo esto es porque la base no la tienes bien hecha. Repásate el tip número 1 en el que te he explicado cómo reconducir el tema de los pipís en la zona inadecuada. Esto por un lado. Y por otro sitio, pues también volvemos al tema de las modificaciones ambientales. Primero, ten clarísimo que si creas una buena rutina de visitas al lavabo, a su lavabo provisional, de plano vas a casi erradicar o vas a eliminar ese comportamiento de hacer pipís en sitios que no tocan. Pero bueno, imagínate que lo estás haciendo bien y va y se hace pipí en tu cama. Modificaciones ambientales. Y lo que tienes que hacer es que tu perro no pueda moverse de momento, cuando es cachorrito, todavía no ha fijado los hábitos de educación que quieres que fije, las modificaciones ambientales. O sea, que no se pueda mover libremente por casa. Si te fijas, yo ahora mismo quiero que Job esté conmigo, aunque no lo parezca, él es un cachorro, está entrando ya en la adolescencia. Tiene ahora mismo 7 meses, casi 8, pero bueno, hace muy poquito pudiste ver los vídeos en el canal cuando era bien pequeñito y explicaba todas las cosas que estaba haciendo con él para enseñarle. Y había un tema que era lo de las modificaciones ambientales. Yo ahora mismo quiero que él se quede aquí, que no se vaya a otro sitio, pues más que nada porque me interesa que quiero que salga en el vídeo. Pero podría ser que me interesase que no fuese hacer CPT a mi cama. ¿Cómo puedo conseguirlo? Pues muy bien, si tenemos que estar aquí, simplemente con las vallas especiales para no dejarle acceso. Esto es una valla muy sencilla que yo despliego y pliego en el momento que yo quiero y que a mí me interesa. Puedes aprovechar, comprarte un par de vallas de estas, son súper baratas, y ponerlas en sitios estratégicos de tu casa para que cuando tu cachorrito está contigo, sepa estar contigo, o sea, no sepa, tenga que estar contigo y consecuentemente se va a portar bien, porque si va a hacer algo mal, que se va a equivocar, pues tú puedes reconducir ese comportamiento. Tip número 5. Y la pregunta es, ¿no puedo sacarle de la calle con la correa porque no sabe llevarla? ¿Se bloquea? ¿No quiere caminar? ¿O a veces tira demasiado? Hay diferentes variantes de esta pregunta. Pero te voy a explicar cómo solucionarlo. Y es que ya en tu casa, cuando el cachorro es pequeñito, a la hora de comer, antes de ponerle el bol, le vas a poner la correa puesta y le pones el bol de comida. Y eso va a hacer que haga una asociación absolutamente positiva entre el bol y la correa. Y lo que vas a hacer es ponerle la correa en fases iniciales, perdón, ponerle el bol. En fases iniciales le vas a dejar llegar, pues tirando de la correa, arrastrando la correa, le vas a dejar llegar, tirar. Tirando, llegar tirando. Entonces, cuando ya sabe que le pones la correa y le vas a dar de comer, lo que le vas a enseñar es a llegar a la comida sin tirar de la correa. Y ahora te voy a hacer el ejercicio que estuve haciendo con Job desde bien pequeñito, desde que tenía dos meses, para enseñarle no solo a ir de la correa, sino a no tirar de la correa. De hecho, me va a ir muy bien para hacer un repaso, porque esto sirve para que después no tire de la correa cuando va por la calle. Así que le vamos a poner la comida y él tiene que acercarse con la correa destensada. Si tensa la correa, yo lo que voy a hacer es que me voy a parar. Él sabe que la única manera de llegar a la comida es destensando la correa. Muy bien. Sí. Volve, Job. Job, vine. Entonces, fíjate, él, bueno, ya lo ha hecho muchas veces, Job ya lo sabe hacer. A ti lo que te va a pasar es que tu perro tirará, pues simplemente lo que vas a hacer es bloquear correa. Y en el momento que deje de tirar, que diga, ostras, tirando no me deja avanzar, en el momento que deje de tirar, tú te vas a acercar. Que vuelve a tirar, te vas a parar. Y en el momento que él deje de hacer tensión, deje de insistir, le vas a dejar llegar. De esta manera, el significado de tirar de la correa va a ser nos paramos y el significado de destensar de la correa va a ser avanzamos hacia donde queremos. Job, vine. Fin. Y a ti, ¿qué es lo que más te está costando enseñarle a tu cachorro? Escríbeme abajo en los comentarios, me gustará leerlo. Sí. Así que es un ejercicio bastante fácil de implementar y la verdad que te va a ir súper bien para enseñarle a tu perro a pasear muy bien por la calle y vas a conseguir un paseo muy cómodo con él haciéndolo de esta manera. Si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz o incluso reconocer sus problemas de comportamiento, puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!